Con guitarras eléctricas, dijo la prensa norteamericana Los masacres son la nueva bomba atómica que salvará al rock mundial ¡Mosaneros! 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 ¡Saneros! 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 ¡San Que no es como al amor Y si me encuentro hablando todo Y si me encuentro hablando todo No me importa mi objeción No me importa mi objeción Y si volando desde un sol Y si me encuentro hablando todo 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 El torno cambia de viola eléctrica Bomba atómica